Petro ha perdido apoyo popular pero mantiene capacidad de daño, lo advertí desde el primer momento. El acuerdo nacional propuesto por Petro solo buscaba ganar tiempo para avanzar en su agenda y mantener distraídos a sectores que de buena fe pensaron que él iba a buscar consensos. Como siempre lo dije, Petro no escucha, no reconoce errores, no sabe hacer acuerdos, solo impone. Ahora sea a victimizar y a radicalizarse aún más, va a imponer su agenda a las buenas o a las malas. Como lo está haciendo con la salud, Petro no tiene límites morales, éticos o legales, está dispuesto a lo que sea por avanzar en sus propósitos. Lo mueve una profunda ambición. Para Petro, el fin justifica los medios. Mensaje para los colombianos. No se puede subestimar a Petro y pretender que por haber perdido apoyo popular está derrotado. Para que la libertad y democracia garen en el 2026 se necesita trabajar desde ya, estar atentos, no confiarnos y en especial rodear a las instituciones. Advertencia de Miguel Uribe Turbay en su cuenta de X.